Vamos a mostrarles ahora la clase 1, los 128 también tuvieron sus competencias, digo sus competencias porque han decidido los pilotos tener dos finales, primera final y segunda final, en esta oportunidad siete máquinas se llevaron, se llegaron hasta el circuito Pedro de Valé de Bulnes para correr esta primera del año. Le cuento, la primera final quedó en manos de Marcelo Rizzotti, el actual campeón de la categoría sobre 10 vueltas, 7 minutos, 8 segundos, 478 milésimas, con promedio de 88 kilómetros, 219 metros a la hora. Era segundo la máquina número 17 de Mauricio Estivil, quedaba tercero Alejandro Dicchiara, con la máquina número 6, el cuarto era Claudio Errecalde, máquina número 13, era quinto Gustavo Leiría, máquina número 9, era sexto Raúl Machi, máquina número 3, y quedaba séptimo debutando en la categoría Jorge Vivas, con la máquina número 12. El promedio del ganador, 88 kilómetros, 212 metros a la hora. La segunda final del turismo pista clase 1, era triunfo nuevamente de Marcelo Rizzotti, se llevaba sobre 10 vueltas, 7 minutos, 19 segundos, 355 milésimas, promediando 86 kilómetros, 35 metros a la hora. Quedaba segundo, gran trabajo, incluso punteó la carrera Claudio Errecalde, era tercero Alejandro Dicchiara, de gran trabajo, Gustavo Leiría era el cuarto, Raúl Machi quinto, quedaba sexto, Jorge Vivas, no podía completar la carrera, quedaba con tan solo tres vueltas, Mauricio Estivil. Las dos finales, mejor dicho, de la clase 1, con triunfo de Marcelo Rizzotti, el hombre de moldes, actual campeón de la división, al se llevaba, como decíamos, los dos triunfos. Esta categoría, sabemos que el año pasado tuvo un año también bastante difícil, bueno, la intención es, en esta oportunidad para la primera del año hubo 7 máquinas, la intención es que se sumen alrededor de 4 o 5 máquinas, si Dios quiere, ya para la próxima competencia, ¿no? Esperemos que los muchachos se sigan sumando, recordemos que ha sido una categoría que años atrás ha llegado a tener nada más y nada menos que 29 o 30 autos, que para una categoría a nivel zonal, en circuitos de tierra, realmente es un número más que importante. Lamentablemente, por ahí las cosas no salieron del todo bien, la categoría se vino abajo y de ahora, de a poco, va tratando de remontar esa situación. 7 máquinas para la primera del año, como decíamos, triunfo en las dos competencias de Marcelo Rizzotti, quien es el actual campeón de la divisional. Alejandro Rizzotti, que salió a la máquina, de Marcelo Rizzotti, que salió en los brazos de calle, que hacen dolor, para la máquina de conducción en la cara, Juan Saludar, para Gustavo de Pida, que hizo la verdad, la verdad. No, 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 no. No, 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 Gracias por ver el video.